Los cambios en la administración pública pueden presentarse, pero los proyectos deben continuar. El recién nombrado gerente de transporte metropolitano de Trujillo, Juan González, informó que el proyecto Corredor Vial Norte-Sur se encuentra en calidad de perfil. El documento contiene a grandes rasgos todos los lineamientos para la formulación del expediente técnico. Estos estudios están en el Ministerio de Transportes. Yo he estado la semana pasada conversando en el propio ministerio con el mismo ministro para que prioricen la aprobación de este Corredor Vial. Esta priorización está en función a que se apruebe el perfil. Lo que tendríamos sería la aprobación del perfil del Corredor Vial Norte-Sur. Asimismo, se informó que dentro de unos meses se tendrá el estudio de las nuevas rutas de las que se dispondrá para la ciudad y que pueden ser usadas por los transportistas para incluirlas como requisito al querer buscar financiamiento internacional para la compra de los llamados buses patrón. Por eso, una vez que nosotros tengamos la nueva malla de rutas, esta nueva malla de rutas le va a permitir al transportista decir yo tengo una concesión de 10 años de esta malla. Con esa concesión de esos 10 años, él va a cualquier entidad financiera y le van a dar el préstamo. ¿Cuándo podemos tener claro el tema de la malla de rutas? Lo de la malla de rutas en realidad está en cero. La nueva gerencia de TMT reconoció que pese a las dificultades continúa con el trabajo hecho por Carlos Azabache. Las nuevas rutas estarán listas para el próximo año y también se sigue trabajando con los otros corredores viales que ya están planificados.